Aquí el agua dura como tres meses para subir, porque no sube todos los días con bombas. Si no hay bombas, ojalá no sube. Y tampoco con la bomba da problema de subir. Y también el camión de agua no pasa en este barrio a dar agua a nosotros tampoco. Tenemos que comprar tanques de agua para lavar y eso no alcanza para lavar tampoco. Ni para hacer oficio en la casa. En los baños, ya ustedes saben como que uno gasta mucha agua. Y el agua lo están vendiendo muy cara. Y el camión de la basura no pasa todos los días. Una pregunta, aquí conversando con ustedes. ¿Cuántas veces el camión de Cuarón viene a traerle agua a ustedes en este barrio? El camión no pasa por aquí. Esa es la calle de los olvidados. ¿Y el agua? ¿Cómo ustedes la consiguen el agua? Compramos tanques a 150. Como dice el colega aquí, a veces que sube un chinguerín en la madrugada. Y es con bombas que tenemos que jalarla. A 150 pesos el tanque de agua. ¿Ustedes están pagando el agua aquí en Cuarón? Sí, yo tengo mi pago al día. Estamos pagando el agua al día. Lo pagamos al día. ¿Y los demás del barrio, cómo están haciendo? Ellos nos están lejos también. ¿El llamado que ustedes hacen a las autoridades? ¿Y ellos lo compran? Agua, agua, agua. Que nos montan las plantas que tienen ahí. Eso es lo que tienen que hacer para nosotros aquí en el barrio. Por favor, Wandy. Si queremos que usted nos mande agua para acá, para el barrio de Los Pocos, aquí en Guaymata, que no tenemos agua. Wandy Batista, ayúdenos ahí con lo que usted pueda. Wandy Batista, quiero que me ayuden algo, por favor. A veces ponen la planta que van a poner para que el agua suba al normal, sin bomba, sin problema. Porque aquí nos hallamos agua. Para allá tenemos que comprar tanques de agua a 150 pesos. Y dos tanques de agua nos dan para lavar en mi casa. Hay mucha gente. Y uso del inodoro también. ¿El nombre es tuyo? Jacqueline Beltrán, por favor. ¿Y el nombre es tuyo? Me dicen now. Bien, Mujimas, gracias. Gracias, escuchamos parte de los moradores de aquí, de este municipio de Guaymata, el barrio de Los Pocos. Desde el barrio de Los Pocos, municipio de Guaymata, les informó Ramón Martínez.